Este viernes se cumple un año del ataque policial a una familia en el barrio Guadalupe, en León. El saldo fue una persona muerta y dos heridas. La familia Murillo López dormía la madrugada del 17 de julio hace un año cuando un colectivo de la Policía Nacional irrumpió con violencia en el domicilio. En la oscuridad ejecutaron al menos ocho disparos de arma de fuego. Las detonaciones y el grito de familiares alarmó a los vecinos. Karen López, con su hija en brazo, corrió desde el cuarto para encender los bombillos que iluminan el corredor de la casa. La escena, tres familiares heridos de bala. Su hermano Brian, quien dormía en la sala, recibió los primeros disparos y murió sin ser atendido en el hospital. Por su parte, Kenner y Javier sobrevivieron al ataque. La policía, tras cometer el crimen, acusó a Brian Murillo López, de 22 años. Javier Cortés Castillo y Kenner Murillo López, de delincuentes, quienes presuntamente se abalanzaron con machete sobre un oficial. Un vecino de la familia dijo a este medio de comunicación que los policías salieron de la casa pidiendo refuerzo a un capitán porque habían cometido un error. Marina López, madre de los hermanos Brian y Kenner, rechazó la versión policial y expresó que estos se lavaron las manos. Hemos intentado conversar con los sobrevivientes del ataque, sin embargo, aseguran, no quieran referirse al tema. En el comunicado, hace un año la policía aseguró remitiría a Kenner Murillo López y Javier Cortés Castillo ante las autoridades para su enjuiciamiento. La policía no pudo demostrar los señalamientos. Brian se dedicaba al oficio de albañil. Kenner era colaborador del área administrativa en un supermercado y Javier trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. El crimen de la policía contra la familia Murillo López en el barrio Guadalupe, en León, es solo uno más, donde la impunidad es ser respaldada por el sistema de justicia nicaragüense. De Radio Darío, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres Tapia.